Este ser criado fiel y salícito, a quien el Señor ha puesto al frente de su familia. Gloria, eres mi pastor, oh Señor, en verdes praderas me haces recostar. Este ser criado fiel y salícito, a quien el Señor ha puesto al frente. De su familia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos sus temas. Vamos a celebrar, hermanos queridos, la misa de San José. Hoy miércoles aprovechamos esta memoria de nuestro Padre San José para rendirle un homenaje especial. Yo los invito a que oremos y ofrezcamos esta Eucaristía de un modo muy, 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 muy especial por todo lo que está ocurriendo en el mundo entero. Todas las personas que están siendo víctimas y que tienen miedo y están asustados en medio de la situación del huracán en los Estados Unidos, el huracán Milton. De la misma manera, lo que está pasando en el Medio Oriente, la guerra, la crueldad de la guerra, lo que está pasando en Ucrania. Pedimos que se acabe el horror del aborto. Celebramos esta Eucaristía por un sacerdote que necesita nuestra oración. Pedimos de un modo especial por Rubelia, por el eterno descanso de sus hijas, por sus nietos. Pedimos por Federico, por María Bernarda, por Marina, por Luz Helena, por María Elena. Por todos y cada uno de ustedes, por los difuntos, por las almas del purgatorio, por Esperanza, por su hija, por su nieto, desde el fondo del alma, por la familia de Esperanza. Por cada uno de ustedes, hermanos, tantas situaciones. Han sido muchas las llamadas de personas que nos han buscado para que oremos por ellas. Con todo lo que está pasando en los Estados Unidos, en medio del huracán, muchas personas nos están pidiendo oración. Así que desde el fondo del alma, esta Eucaristía es por cada uno. Que Dios Todopoderoso se haga presente, con su fuerza, con su acción sanadora y liberadora, sobre cada uno de ustedes. Vamos a pedir perdón por los pecados cometidos. Vamos a ofrecer esta Eucaristía también como reparación por los pecados cometidos. Hacemos el firme propósito de recurrir tan pronto sea posible al sacramento de la confesión y con ello hacemos una contrición perfecta. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con los hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, oh Cristo, ten piedad, oh Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso que confiaste los primeros misterios de la salvación de los hombres a la fiel custodia de San José, Haz que por la intercesión de San José, la iglesia los conserve fielmente y las libre y los lleve a la plenitud en su vida y en su misión salvadora. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Gánatas. Hermanos, transcurridos catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Llevando también a Tito, subí por una revelación y les expuse el evangelio que predico entre los gentiles, aunque en privado, a los más cualificados, no fuera que caminara o hubiera caminado en mano. Todo lo contrario, vieron que se me ha encomendado anunciar el evangelio a los incircuncisos, lo mismo que a Pedro y a los circuncisos, pues el mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles, además, reconociendo la gracia que me ha sido otorgada. Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano en señal de comunión a Bernabé y a mí, de modo que nosotros nos dirigiéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Jesús, sólo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual he procurado cumplir. Ahora bien, cuando llegó Cefas a Antioquía, tuve que encararme con él, porque era reprensible. El efecto, antes de que llegaran algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero cuando llegaron aquellos, se fue retirando y apartando por miedo a los de la circuncisión. Los demás judíos comenzaron a simular con él hasta el punto de que incluso Bernabé se vio arrastrado a su simulación. Pero cuando vi que no se comportaban correctamente según la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizarse? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones. Aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Han recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos a la Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerden las palabras que se dicen en este instante, que son tan bellas y que vale la pena recordar. En el momento en que el sacerdote besa el Evangelio, dice Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Hoy con la primera lectura estamos celebrando algo muy hermoso y es cómo el cristianismo poco a poco fue separándose del judaísmo. Los primeros cristianos eran judíos. Hubo un centurión romano, hubo un samaritano, una samaritana, hubo personas que estaban al otro lado del río, del mar, del lago de Galilea y que comenzaron a convertirse. O sea que desde el principio hubo gentiles. ¿Qué es un gentil? Significa pagano, es decir, de una cultura distinta de la cultura judía. Hoy en día se llama pagano pagano. O idólatra, idólatra, es alguien que cree en otros dioses. Pagano es aquel que pertenece a una cultura distinta, se le llama pagano. Incluso es muy peyorativo decir pagano. Si usted le dice a alguien usted es un pagano, esa persona fácilmente se puede sentir herida. Pero pagano significa los que tenían otra cultura y creían en otros dioses. Fue así como rápidamente, también se le llama gentiles. Gentiles es los otros países, los otros pueblos, las otras culturas distintas en aquel tiempo del judaísmo y también nosotros como cristianos heredaríamos el mismo término, los gentiles. Es una expresión más bonita, menos peyorativa. Pero resulta que desde el principio Cristo tuvo personas de otras culturas y otras razas y otras tradiciones, la siriofenicia por ejemplo, que se acercaron a él y creyeron en él. Pues bien, aún así, el grupo de judíos era muy grande. En un principio, todos los apóstoles eran judíos. Así que, San Pablo va a mostrar que el Señor mismo le mostró que era su voluntad que llegara a todas las naciones, no solamente al pueblo judío. Esto fue manifestado desde el principio, pero de un modo especial con la resurrección de Cristo, cuando ahora experimentaban a Cristo en su corazón, que les hablaba y que les mostraba cuál era su voluntad y que los ponía a hacer su voluntad, los llevaba de la mano, los empujaba, digámoslo así, desde adentro hacia su voluntad y su voluntad fue que el evangelio, la buena noticia, el anuncio de Jesucristo resucitado no fuera solamente para los judíos. No fue fácil, ese proceso no fue fácil. Los judíos tenían más de 600 mandamientos y los cumplían a la perfección y los primeros cristianos, incluso antes de comprender plenamente los evangelios y toda la buena noticia de Jesucristo, seguían siendo judíos profundamente convencidos de sus mandamientos, vivían sus mandamientos como una manera de ser fieles a nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia. Y fue paulatinamente que se fueron dando cuenta que la buena noticia de Jesucristo era distinta, que no había que ser circunciso, una de las condiciones cuando Pablo habla de circunciso era que para los hombres era necesario para ser judío estar circuncidado. Paulatinamente se van dando cuenta que no es necesario y que todos tenemos derecho a encontrarnos con Cristo resucitado cara a cara y a dejarnos transformado. Que no hay que ser previamente judío y Pablo hoy lo va a mostrar de una manera fuerte porque Pedro seguía siendo fiel a la tradición de las leyes de purificación y una de esas leyes decía que no podían comer con manos impuras y no podían comer alimentos impuros, tenían que lavarse las manos muy bien antes de comer, había alimentos que les estaban prohibidos porque se decía que eran comidas impuras en la tradición judía, pero además estaba prohibido comer, cenar, sentarse a la mesa con gentiles, con paganos, con personas que creían en otros dioses o en otras culturas. Estos ya estaban bautizados, por lo tanto ya eran cristianos, sin embargo su tradición, su pueblo, su raza, sus culturas no eran las mismas judías y Pedro se equivocó pensando que todavía tenía que seguir las leyes de pureza y sentarse aparte y no comer con impuros y Pablo le llama la atención porque todos se dejaron llevar por el mal ejemplo, miren lo que es un mal ejemplo, se dejaron llevar por el mal ejemplo de Pedro y empezaron a comer en un lugar distinto de los paganos, es decir, de los que ya si habían vuelto cristianos pero que originalmente venían de culturas romanas distintas y Pablo les dice bueno, somos o no somos si somos de Cristo este tipo de comportamientos no tienen por qué tenerlos la misma pregunta nos hace Cristo ahora a nosotros el Evangelio nos habla además de algo maravilloso y es la oración el Padre Nuestro el Padre Nuestro es una expresión perfecta de lo que tiene que ser no solo la vida la oración y no solo la oración la vida cotidiana de los cristianos así como dice el Padre Nuestro así tenemos que ser nosotros hermanos y sentir que tenemos a un mismo Padre en común que seamos de la cultura que seamos que seamos de una tradición o de otra somos todos hermanos hijos hijos de un mismo Padre y oramos juntos y nos entregamos unos a otros que estás en los cielos significa la plenitud de Cristo la plenitud de Dios Él es la plenitud por eso está en los cielos santificado sea tu nombre que tu vida sea una santificación permanente de Dios venga a nosotros tu reino conviértete Dios mío en el Rey de mi vida en el Rey de nuestra vida en el Rey de nuestra familia en el Rey del Universo de la humanidad entera hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo que yo haga tu voluntad que mi familia haga tu voluntad que nosotros que somos cristianos por el mundo entero hagamos únicamente tu voluntad que amemos que te amemos a ti con todo el corazón y que amemos a nuestro prójimo danos hoy nuestro pan de cada día danos tu espíritu tu presencia tu amor y eso nos basta para alimentar el corazón perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden donde se nota que Dios es el Rey de tu vida en que eres capaz de perdonar pídele a Dios la fuerza para perdonar no nos dejes caer en la tentación es decir cuando llegue en la tentación ayúdanos y sosténnos para no caer no es no nos dejes caer en tentación sino en la tentación es decir cuando llegue la tentación no nos dejes caer porque las tentaciones hasta Jesús las tuvo en la montaña en los 40 días sin embargo se sostuvo y logró sobrevivir y logró sostenerse en Dios nuestro Señor que nosotros hagamos igual entonces primero no nos separemos de los hermanos no nos sintamos mejores y más puros que los demás seamos capaces de acercarnos a los otros primera enseñanza primera lectura y evangelio vivamos el Padre nuestro con nuestra vida y que todo nuestro diálogo con Dios sea como las palabras que nos enseña Jesús un diálogo con un papá al que le pedimos que sea nuestro Rey y que nos transforme por dentro para ser siempre su voluntad vamos a ofrecer el pan y el vino y con el pan y con el vino le vamos a entregar la vida el corazón la situación lo que está pasando en Estados Unidos en medio del huracán lo que está pasando en Ucrania en medio de la guerra lo que está pasando en Medio Oriente vamos a pedirle a Dios por las familias por ustedes porque seamos verdaderamente buenos como Dios nos lo pide que haya muchas conversiones bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de aquel que ha querido compartir nuestra condición humana bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación acepta Señor mi corazón contrito mi espíritu humilde que este sea hoy nuestro sacrificio agradable en tu presencia lava del todo mi delito Señor limpia mi pecado oremos hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia concédenos Señor que podamos servirte en el altar con un corazón puro como San José que se entregó por entero a servir a tu hijo nacido de la Virgen María por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Dios Todopoderoso y Eterno y alabar bendecir y proclamar tu gloria en la memoria de San José porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia para que haciendo las veces de Padre cuidara a tu Hijo Santo 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 es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor lleno lleno estar el cielo y la tierra de tu gloria Señor osana osana en el cielo osana bendito el que viene el nombre del Señor osana en el cielo osana osana en el cielo osana vamos a hacer la plegaria número 2 heredada de la tradición de San Hipólito recuperada por el Concilio Vaticano II en el Misal de Pablo VI Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomar y comer todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros con la del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía que será derramada por vosotros y por todos los hombres y subiré a la montaña y volaré hacia el sol y buscaría a mi amado me fundiré en su corazón este es el misterio este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Lorenzo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la calidad acuérdate Señor de nuestros hermanos difuntos vamos a orar por todas las personas que han sido víctimas de la guerra de la violencia por nuestros familiares difuntos amigos, conocidos también por las almas del purgatorio por las más necesitadas de la infinita misericordia de Dios por las que tantas veces hemos olvidado Señor admítelas a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros estamos orando en este momento por todas las personas que están viviendo los fenómenos del huracán en Estados Unidos todas las personas que están viviendo la situación de guerra en Medio Oriente toda la situación de persecución en el Extremo Oriente por las personas que están tristes por aquellas que están felices porque se están encontrando nuevamente con Jesús con este sacrificio eucarístico de Cristo vamos a orar por todos ustedes que están acá reunidos con nosotros vamos a orar por sus intenciones por la conversión de su familia por ustedes mismos vamos a orar por este sacerdote celebramos la eucaristía por él pedimos por Rubénia por Rubénia por Rubénia por suas hijas por sus nietos por María Bernarda por su hija Marina Luz Helena por María Elena por Esperanza por su hija por su nieto por Federico por todos y cada uno de ustedes Ten misericordia de todos nosotros Cada una de las intenciones que están trayendo Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su casticismo esposo Cuya memoria os celebramos Los apóstoles, Santa Teresa de Jesús Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Vamos al rito de la comunión Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Vamos a utilizar una de las fórmulas Distintas que hay Para llevarlos a darse la paz En Cristo que nos ha hecho Hermanos con su cruz Dense la paz como signo De reconciliación Invito a todos a que se den la paz A que oren unos por otros En esta situación que se están viviendo Oremos unos por otros Y que haya paz En los corazones de cada uno El cuerpo y la sangre de Jesucristo Unidos en este cáliz Sean para nosotros Alimento de vida eterna Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo Que por voluntad del Padre Cooperando el Espíritu Santo Diste con tu vida Con tu muerte La vida al mundo Líbrame por la recepción De tu cuerpo Y de tu sangre De todas mis culpas Concédeme cumplir siempre Tus mandamientos Y jamás permitas Que me aparte de ti Aquí está el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros Que somos invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que tú entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde para la vida eterna Ustedes van a comulgar espiritualmente Van a decir Señor estoy arrepentido De los pecados cometidos hasta hoy Hago el firme propósito De recurrir tan pronto Sea posible al sacramento De la confesión Ahora vas a decir Desde el fondo de mi corazón Pido perdón Y voy a comulgar espiritualmente Voy a recibir tu cuerpo Y tu sangre Vas a decir conmigo Señor Jesucristo Te amo sobre todas las cosas Deseo vivamente recibirte Dentro de mí No pudiendo hacerlo ahora Físicamente te ruego Que vengas espiritualmente A mi corazón Que tu cuerpo y tu sangre Me llenen de vida eterna Amén Amén Gracias. 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 Oremos. Señor, protege sin cesar esta familia tuya, que ha celebrado con gozo la memoria de San José, participando en esta Eucaristía. Conserva en ella los dones que con tanta bondad le concedes. Por Jesucristo nuestro Señor. Las oraciones que nos pide el Papa Francisco por la iglesia, pidamos por el sínodo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. San Miguel Arcángel, de una manera especial oramos por las víctimas del huracán, por las personas que están viviendo la situación del huracán, por las personas que están viviendo situación de guerra. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tu príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Hermanos queridos, recuerden que les he contado algo y es, ustedes saben que estoy en misión y que estamos en torno a una misión gregoriana, en torno al canto gregoriano. Eso significa que estoy acompañando al coro como capellán en todo lo que es pastoral para los músicos y para los que hacen parte de toda nuestra asociación. El que celebra las eucaristías, el que acompaña con la confesión, con todo el trabajo pastoral que se debe realizar en una comunidad laical como es este grupo. Y además estamos enseñando, soy profesor también, canto gregoriano y enseño canto gregoriano. Lo mismo que vi con ustedes en los cursos que tuvimos. Pero eso significa que hay muchos cambios. Ha habido muchos cambios. Por eso la eucaristía siempre tengo que grabarla. Cuando estoy acá en Francia, tengo que grabarla y después subirla. Porque las capillas donde estoy no tienen wifi. O sea que tengo que grabarla para después ir a mi habitación donde sí hay wifi para poder subir la eucaristía. Primer aspecto. Segundo aspecto. El evangelio igualmente es grabado previamente, aunque ese ya me había acostumbrado a hacerlo, para después subirlo al canal de YouTube. Ha habido muchos momentos en que son tantas las actividades pastorales o litúrgicas con el coro, que en muchos casos no he podido celebrar la misa con ustedes. Por ejemplo, el mismo día de Santa Teresita estuve todo el tiempo con nuestros frailes que no tienen canal de YouTube y que no tienen video en la eucaristía. Igualmente, el concierto que estamos preparando, el concierto que estamos haciendo, lo hemos movido para el 9 de noviembre. De manera que no sea una cosa encima de otra, mientras estoy con todas las actividades. Próximamente tendremos conciertos y liturgias, supremamente una cantidad de trabajo a nivel de conciertos. Entonces, por eso el concierto ha sido movido. En un principio, en septiembre, no alcanzamos a hacerlo, porque había habido una realidad y es la edición del video no se había logrado en su totalidad. Después, lo que miramos es, no se ha hecho suficiente publicidad. Y ahora, precisamente para estar tranquilo, para poderme dedicar al concierto, para poderlo hacer con ustedes y para poderlo presentar como Dios manda, He corrido la fecha para el 9 de noviembre, así que no se ha acabado, lo tenemos presente. Y agradezco mucho a las personas que nos están ayudando, a todos los que están haciendo posible este concierto y a los que nos están colaborando también. Dios les paga por su generosidad para el seminario, y el concierto será entonces el sábado 9 de noviembre. Ténganme paciencia, porque esto significa, somos una familia. Ustedes y yo nos vinimos a ser pastoral gregoriana. Somos como misioneros, tal y como los describe el Evangelio. No lleven nada para el camino, ni alforja, ni dos túnicas. A la ciudad donde entres, lleva la paz. ¿Se acuerdan de ese Evangelio? Pues eso mismo es lo que estoy haciendo yo ahora. Ahora estoy con el coro gregoriano de París. Y soy misionero. Estoy haciendo un trabajo de misión. Bueno, entonces, si a veces no logramos con los mismos horarios, o con las mismas actividades exactas, voy a partir de ahora, de poner un horario para la misa. Para que todos tengan el estreno de la misa cuando es. Para que no tengan horarios distintos. ¿Les parece? Pero por favor, ténganme paciencia. Entiendan que no estoy bajo una vida absolutamente cuadriculada, donde todo es a las mismas horas. No estoy así. Porque estoy en misión. Y eso significa ser como los beduinos, como San José, cuando iba para Egipto. Cada uno de las actividades que tengo a veces me hace cambiar los horarios. Entiéndanme eso, porque yo antes que nada soy sacerdote, soy fraile y soy misionero. Antes que youtuber, antes que tener las celebraciones aquí en YouTube. Tengo que tener también una vida pastoral y misional, como lo que Dios nos pide a los frailes. ¿Trato hecho? Muy bien. Entonces, todo eso para decirles, concierto 9 de noviembre, sábado. El Señor esté con ustedes. Y la bendición del Dios del amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Y por favor, glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Dios les bendiga.